¡Juan de León! ¡Qué bonito hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Eh! 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 ¡Jabos, Jabos con su traje! Y Yelena Bailando está saludando a mayordomías y cobradillas por igual. Dinastía está tocando y chista en la mesa sin igual. ¡Eh! 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 Para Fuerla, Fuerla, Fuerla Y arriba México Y arriba Oaxaca ¡Eh! 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 ¡Susión! ¡Ánimo! ¡Rasa! ¡Susión! ¡Esta es para ti! ¡La Dinastía Vigueroa! ¡Para Santa Rosa es la guaca! ¡Bien! ¡Y a mí me lo ve la deza! ¡Veinte, veinticuatro! 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 ¡Saludos! ¡Veinte, veinticuatro! 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 ¡Veinte, veinticuatro!